La educación tiene que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Cuando digo accesible, significa que no puede existir ninguna barrera que interfiera para no permitirte el acceso a la educación. ¿Cuáles son las barreras? Las cuotas escolares, el uniforme, los útiles escolares o cualquier otro. En ese sentido, la directriz de esta secretaría es que se debe solicitar única y estrictamente lo necesario para el aprendizaje. Eso es fundamental. Entonces, hoy estamos en un momento distinto de crisis. Por lo tanto, la solidaridad, vuelvo a esta palabra tan necesaria, es la clave para transitar estos procesos. Por ejemplo, las cuotas escolares, si bien la ley general las contempla, pero tienen hoy que tener ingredientes distintos a otros momentos. Hasta que se regrese, se puede hacer una asamblea, los papás se unen.